Buscote en algún lugar Donde poderte encontrar Para así contarte cómo estoy hoy ¿Con qué sueños yo soñé? ¿Con qué vida me encontré? ¿Con qué cosas me frustré? Y no es tanto lo que yo Me tengo que lograr Para poderte dar Todo lo que yo sé Que vos necesitas Para sentirte bien Eso lo entiendo Yo lo entiendo Oh no Tantas veces yo te di Lo mejor para ver si así Te das cuenta que yo sigo aquí Aquí luchando por vos Para poder salir Como siempre adelante Pero hay problemas que parecen No tenemos Una solución Siempre esperar Siempre soñar No ves que yo Me quiero quedar Sé que no lo entiendo 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 Te das cuenta Y no tenemos O una solución Padrea Aunte Centro Ál Might Dez Integración Gracias.